Una tropilla de estrellas voy a cuidar y seré siempre el guardián del mundo entero. Que es el viajero del tiempo, es el capitán de los silencios perdidos, que es el viajero del tiempo, es el capitán de los silencios perdidos. Y del misterio más puro y antiguo, muñas incas de niños, juegan junto a los míos, juegan junto a los míos. Una tropilla de estrellas voy a cuidar y seré siempre el guardián del mundo entero. Que es el viajero del tiempo, es el capitán de los silencios perdidos, que es el viajero del tiempo, es el capitán de los silencios perdidos. Y del misterio más puro y antiguo, muñas incas de niños, juegan junto a los míos, juegan junto a los míos. Una tropilla de estrellas voy a cuidar. 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 Una. 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 ¡Gracias! Na 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 na... ¡Gracias!